Dejar en claro que iremos a Chicago pacíficamente. Nos den el permiso o no, iremos. Iremos a Chicago a protestar contra la guerra de Vietnam. No hay otro lugar donde estar más que ahí. Durante una década hemos visto cómo estos rebeldes sin empleo nos dicen cómo actuar en la guerra y pasarán sus 30 en una instalación federal. Una condena. La gente me dice, oye, Abby, ¿te preocupa una reacción exagerada de la policía? Mierda. ¿Estás bien? Lo estaba hasta que vi eso. ¿El Estado está listo para presentar sus argumentos? En la mesa de la defensa, Abby Hoffman, Jerry Robin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Fromms, Tom Hayden y Bobby Seale. Los acusados tenían un plan y el plan era incitar una confrontación. Llamo a esta parte del juicio con amigos como estos. El juicio empezó sin mi abogado. La corte asume que es representado por el Pantera Negra sentado a sus espaldas. Los disturbios los inició el departamento de policía de Chicago. Al lugar. Nadie ha objetado. Jurado 6 y 11 están con nosotros. El jurado número 6 y el jurado número 11 queda fuera del jurado. ¿Puede decirnos por qué? Caballeros, esta es mi sala. Ya pasé por manipulación del jurado. Intervención telefónica. Un acusado amordazado. ¡Quítame las manos de encima! Es la primera persona en sugerir que he discriminado a un hombre de color. Que quede en el acta que soy el segundo. Sí, pero cuando llegamos esta mañana, gritaban que todo el mundo los vigilaba. Si nos vamos sin decir nada sobre por qué vinimos en primer lugar, será una desgracia. El verano pasado, ¿por qué fuiste a la convención? Acabar con la guerra. Les daremos todo lo que quieran en un escenario y ambiencia. ¿En serio crees que será algo grande? ¡Y el mundo lo hiciera! ¡Y el mundo lo hiciera! Así es una revolución verdadera. Es la revolución, Tom. Tenemos que romper algunos corazones. ¡Y el mundo lo hiciera! ¿Este juicio tiene motivación política? Estoy harto de escucharlo. Es imposible que me pueda importar un poco si usted está harto o no. ¡Y el mundo lo hiciera! ¡Exico orden! ¡Y el mundo lo hiciera! Perdón, señor. Tiene que encontrar el valor. ¡Y el mundo lo hiciera! ¡Y el mundo lo hiciera! ¿Cuánto cuesta para usted? ¿Cuál es su precio? ¿Cancelar una revolución? Mi vida, señor. ¡Y el mundo lo hiciera!